Hola, qué tal amigos, bienvenidos a este nuevo espacio de locura, amor y desenfreno, se relaja y vamos a continuar en donde lo dejamos el día de ayer, vamos a hacer un poco de práctica contra el reloj y bueno, vamos a ver qué tal nos va, ok, así que vamos allá, contra el reloj, estudiante, o estudante, ok, muy bien, perfecto, nosotros somos estudiantes, Dios santo, qué desastre traigo aquí, no somos estudiantes. Ella, tenta, ok, ella tenta, la carta es mía, ok, muy bien, la laranja es mía, la laranja es mía, ok, mi padre es el director, mi padre es el director, cuál es la pregunta, cuál es la pregunta, ok, el gato no es mi, El gato no es mío, el gato no es mío, ella mede el niño, nos medimos sus ropa, el gato y el ratón, un rato y un elefante, algo así. Nos medimos sus ropa, ok, o nos medimos sus ropa, también puede ser, o estudiante, estudiante, o arroz es mío, arroz es mío, arroz, Tubarón, 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 algo así, come o peixe, tubarón, o director, o director, o director, ok, cuál es la pregunta, ok, el medimos sus ropa, Ok, vale, perfecto, bastante fácil, la verdad, tanto lo que cabe, bastante fácil, así que le vamos a continuar, Y vamos a irnos directamente a otro, esperemos que lo hagamos bien, contra el reloj, por supuesto, Ok, ella conoce a la niña, ella conoce a la niña, a menina, ok. Nos encontramos el azúcar, nos encontramos, 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 Grande o pequeño. Yo conozco a un niño. Ella come salada con aceite. No son pequeños. Una colher con arroz. Colher. Una cucharada con arroz. Ella no encuentra sus chaves o cebola. A cebola, perdón. Una menina pequeña. Elles encontram una colher. Nos colorimos a garrafa. Ok. Elles no son pequeños. Una menina pequeña. Suaz Chávez. Saúl Chávez. Perdón, son llaves. Dios santo que no sé leer en serio. Me pasa por lanzarme güey todo el día. Bueno, no sirve güey. Estoy haciendo directo. En Twitch, por cierto, síganme. Hago directo de videojuegos. Principalmente el tenedor. O garfo. O garfo. Ella deja el abrigo. Ella deja el casaco. Negro. Un tenedor, un garfo. Oi. Boa tarde. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Ele tem un agasalho. Ele tem un agasalho. Algo así, un abrigo. Yo pienso nela. Yo pienso nela. La verdad, sí. Ele deja el casaco. A sopa ferve. Ah, sopa ferve. A bolsa es negra. A bolsa es negra. Muy bien. Él ayuda. Él ayuda. A sopa. A bolsa es negra. La bolsa es negra. Ok. A tarde. Me abrigo mi agasalho. Ok. Es negro. Es puede ser negro. Puede ser preto. Ele ayuda. Él ayuda. Ok. Él pensa nela. Nos pensamos nele. Nos pensamos nele. Ok. Él es la pensanela. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Con eso, básicamente, sería todo. La verdad, no es que... No tengo nada que decir nada más que agregar, sino simple y sencillamente, pues que espero que les haya gustado, como siempre. Y ya saben, si les gustó, si ha aprendido alguno, me gustaría que me regalaran un buen like, se suscribieran, lo compartieran. Y por supuesto, como no, me dejen en los comentarios cualquier duda, sugerencia, aclaración, lo que deciden. Y bueno, eso es todo. Y nos vemos hasta la próxima. Y no olviden, sean felices. Adiós.